Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, gracias. Muy buenas tardes. Cuéntanos, pues aquí, aprovechamos que estamos en un evento del aeropuerto. ¿Tú eres amante de viajar, de los aviones? ¿Te gustan o no te gustan? No, bueno, sí, soy amante de viajar. Dicen que como Marco Polo, ¿no? Los viajes se ilustran. Me gusta viajar, me gusta conocer, me gusta trascender. Entonces, tuve esta distinción de que me hayan invitado al FBO a conducir y ahorita voy a ir a conocer aviones. Es como cualquier niño chiquito. Dicen que la diferencia entre un niño y un adulto es el precio de los juguetes. Entonces, esos juguetes llaman la atención, gustan. Hoy te vimos aquí conduciendo, pero también ya las señoras, todos queremos verte ya en la televisión. ¿Ya para cuándo? ¿Un nuevo proyecto? Viene un nuevo proyecto. Ayer estuve platicando con Ecando Díaz. Voy a hacer cinco capítulos de la novela que ya está al aire. Me ofrecieron cinco capítulos, los acepté, porque siempre he dicho, no hay pequeños personajes si no vemos grandes actores. Entonces, estos cinco personajes, estos cinco capítulos van a marcar mucha diferencia en la historia de la que están haciendo ahorita. Y me dan la oportunidad de volver a levantar la mano y decir, estoy aquí en México y otra vez a reactivar mi carrera. Está muy padre, ¿no? Ahorita, por ejemplo, también volvemos a ver, después de seis años, a Valentino de Lanús, protagonizar una autonovela. Ya también estaría padre verte a ti protagonizar otra, ¿no? Bueno, pues sí, o sea, pero vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Ahorita estamos tranquilos y a ver, a ver qué pasa. Justo eso te iba a preguntar. Ahorita que estás fuera de la televisión, ¿qué haces? ¿Qué es lo que está haciendo Héctor? Estuve trabajando en Estados Unidos como asesor en paneles solares. Estaba diseñando sistemas de paneles solares. Pero ahorita, pues, se vino fuerte la crisis y, pues, bueno, seguimos, seguimos con la resiliencia, reinventándonos y, pues, bueno, estamos aquí otra vez en México y vamos a ver qué es lo que sucede y sigo tocando puertas, sigo trabajando y viendo para adelante. ¿Y ahorita aquí en México ya estás residiendo o estarás yendo y viniendo? No, bueno, voy a estar yendo y viniendo porque mi familia se queda allá. Entonces, tengo que estar yendo a ver a mis hijas, pero voy a estar aquí ya de planta. Y finalmente me gustaría preguntarte, ahorita que vas a hacer los cinco capítulos en esa telenovela, ¿te gustaría retomar la carrera de lleno o ya de lleno ya no? No, sí, o sea, la voy a volver a tomar de lleno, o sea, me voy a volver a reactivar y vamos a ver. Y también con amigos estábamos viendo para poner negocios y, mira, dice que uno pone y Dios dispone. Perfecto, Héctor, pues muchas gracias por tu tiempo siempre y que sigan los éxitos. No, al contrario, muchas gracias. Hasta luego.